Guardia Nocturna Fue en esta brecha que se encuentra a un costado del fraccionamiento Los Cántaros en el municipio de Trajomulco de Zúñiga que pobladores que se dirigían hacia la avenida Adolhorn localizaron sobre la terracería el cadáver de un hombre. Este presentaba golpes en su cuerpo, además de que tenía amarrada la cabeza con una bolsa. Los pobladores inmediatamente llamaron al 911 reportando el macabro hallazgo, acudiendo oficiales de la policía quienes confirmaron el hecho, acordonando inmediatamente el lugar para la preservación de la escena criminal mientras los paramédicos municipales acudían para verificar su muerte, detallando que presentaba aproximadamente 6 horas de evolución cadavérica. En el lugar, hay pocas viviendas, por lo que no hubo testigos que pudieran aportar más datos, además de que el oxisto no fue reconocido. Su cuerpo será trasladado hasta la morgue metropolitana a la espera de que pueda ser reconocido por algún familiar. Cabe mencionar y a decir de testigos, esta brecha se encuentra obscura, por lo que es utilizada para cometer actos similares. Reportó Juan Carlos Magno. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!